Hola, Toño, ¿Cómo estás? Amigos de Mexicanos en España, ¿Qué tal? ¿Qué tal de fin de semana previo a la Semana Santa y a la de Pascua, es decir, ya entrando de lleno a las fiestas Pascuas. Felicidades a todos ustedes y por favor, síganse, síganse cuidando y por ende cuidando a los demás. Bueno, pues, un saludo muy especial desde acá, desde tierras mexicanas, tierras tapatías. Y bueno, ya saben ustedes, tal como les informamos la semana pasada, que se está celebrando en nuestra ciudad, aquí en Guadalajara, en los estadios Jalisco, que es el del equipo Atlas y el estadio Acron, en donde juegan las chivas, el preolímpico rumbo a estos juegos de Japón. Y bueno, pues, todo está listo para la semifinal finales, en un partido jugarán la selección de Estados Unidos contra Honduras, y en la otra nuestro equipo, el Tri México, se enfrenta a la selección de Canadá. Los ganadores de estos partidos, de la serie de semifinales, disputarán el próximo martes la final, y serán los dos equipos que finalmente acudirán a los Juegos Olímpicos de Japón. Así que, por lo pronto, es lo que está, tenemos en el aspecto futbolístico aquí, en nuestro país, también es fecha FIFA, por eso no hay fútbol de la Liga Mexicana de Guardianes 2021. Mientras tanto, México, la selección grande, la selección mexicana, disputó un partido en Cardiff, en Gales, en la capital galesa, justamente frente al seleccionado de este país, de este país donde algunos saben, algunos que están metidos en el rollo del fútbol allá en España, saben que Gareth Bale, la figura de Gales, que actúa en el Real Madrid, bueno, pues, el día de ayer, porque el día de ayer, jugaron México y Gales. Lamentablemente, en el momento en que le estoy grabando esta cápsula, pues, todavía el partido no se celebra. Entonces, ustedes ya cuando estén escuchando esta cápsula, este programa, en este espacio de mexicanos en España, pues ya se habrán dado cuenta del resultado de México frente a Gales. Y el próximo martes, en Viena, en la capital de Austria, la selección mexicana, esta misma, jugará con contra la selección de Costa Rica. En Viena, también otro partido amistoso. Estos partidos son de fecha FIFA y son de cara previo a las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de Qatar dos mil veintidós. Así que esto es lo que les podemos platicar del aspecto futbolístico ya la próxima semana. Ya les platicaremos de la jornada trece de la Liga MX, el torneo que se llama Guardianes dos mil veintiuno. Y en cuanto a cuestión de gastronomía se refiere, pues ahora quiero dar un aspecto más general de todo lo que tenemos en nuestro país, que es un país muy grande, un país de varios millones de kilómetros cuadrados. Tenemos treinta y dos estados y más el Distrito Federal que ahora se llama Ciudad de México. Entonces, en cada estado de nuestro país, ustedes ya lo saben, Toño, igual de igual manera, pues ya saben que hay platillos muy especiales. En Jalisco, por ejemplo, les hemos platicado de las tartas ahogadas, del pozole, de la birria, del menudo, en fin, que ya que son platillos, incluso muchos de ellos tienen denominación de origen. En Nayarit, bueno, pues los famosos mariscos, el pescado y el camarón zarandeado. También en Sinaloa tenemos el callo de hacha, que es muy típico de ese estado de Sinaloa. En Sonora, pues también tenemos los cortes, los cortes, la carne, el corte, la carne sonorese, que es muy reconocida. Sí, en Baja California, pues la almeja, la almeja que ya sabemos, y la langosta, sobre todo en Baja California. En fin, así hay situaciones. En Yucatán, pues tenemos también la comida de Yucatán, que es deliciosa, y no se diga el mole poblano, o el mole oaxaqueño, o en la capital de la república, que tenemos platillos excepcionales, como los taquitos del suadero, o las clayudas, los huaraches, en fin. En Veracruz, pues qué les voy a decir del pescado veracruzano. No, 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 y Monterrey, Monterrey, no, hombre, tenemos en los cortes, el cabrito, no, hombre, sensacional, pero en fin, la machaca, que unos dicen que es sonora, y otros dicen que es de Nuevo León. En donde sea, la verdad es que es deliciosa. En fin, esos son los platillos, algunos de los platillos que tenemos en nuestro mundo gastronómico, en nuestro país, en nuestro hermosísimo México. Les mando un abrazo, les saluda su servidor Miguel Valencia Lomerí, y nos escuchamos, si es que Dios nos presta vida, la próxima semana. Vale.